Siete de la mañana con 40 minutos en todo el territorio nacional, es momento de hablar de este hecho que se producía en Pedro Juan Caballero, un homicidio, también ya las detenciones y las sospechas en torno a este caso, Judith. Sin embargo, es un poco confuso el episodio, se está investigando todavía, ya que vamos a establecer contacto telefónico a continuación con el director de policía del departamento de Mamba y el comisario general Rubén Paredes, para que nos explique un poco. Comisario, contanos, ¿cómo fue? Porque tenemos entendido que la víctima fatal presenta disparos, pero los presuntos autores del homicidio también se leyeron lesionados por disparos de armas de fuego. ¿Esto es así? Buen día. Buen día, Judith. Un saludo para vos, a Leis y a tus compañeros de la audiencia. Comisario, contanos un poco sobre este episodio. Hablan de un hallazgo de cadáver con presunción de homicidio. Sin embargo, los presuntos autores también están lesionados por disparos de armas de fuego. Sí, justamente estuvimos esta madrugada haciendo el trabajo, el campo, donde primeramente se llamó que es un cuerpo de una persona que está atendido en la calle. Entonces el personal va, verifica y encuentra que tiene varias heridas en el cuerpo. Estuvimos trabajando esta mañana y nos dimos cuenta de que había muchas vainas, tanto en la calle y en la vereda. Averiguamos y que ahí los vecinos nos dijeron que había dos heridos, hicimos verificar el hospital y exactamente estaban dos heridos por disparos de armas de fuego que eran de ese lugar. Lo que presumimos es que este que falleció, que recibió 13 impactos, por disparos de armas de fuego que le llevó la muerte, se fue como para asesinarla. Ellos porque en el lugar funciona tipo un kiosco con juego de billar y que también ahí había sangre. El que se fue como para ejecutarle porque estaba sobre la motocicleta, que usando un poco la lógica, uno puede definir que él se fue como para, ¿verdad? Y disparó contra ellos. O sea que, comisario, sí, pero en el kiosco trabajaban estas personas que resultaron heridas. Estaban, no trabajaban, estaban jugando. Ah, estaban ahí, ok, como clientes entonces. Bueno, entonces sospecha de un enfrentamiento, comisario. Sí, que también, por supuesto, le gustaron por la lógica, él no va a pasar ocasionalmente con un arma y disparar también contra ellos. ¿Cuánto? Él se bajó y disparó contra ellos y también ellos están armados y disparados. ¿Cuántos impactos de balas recibió la víctima y cuántos habría realizado el comisario? Trece. ¿Armas de grueso calibre, jefe? No, 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 todo nueve milímetros. O sea que la víctima fatal recibió trece impactos de bala, comisario. Trece impactos de bala. Entonces, también ahí hay que usar un poco la lógica y tener en cuenta que, por lo menos, vamos a decir, de que las dos personas que dispararon contra él tenían armas. O sea que llega primeramente, para poder interpretarnos más y hacer una recreación de la escena, ¿verdad? Marco Fabián Rojas es la víctima fatal de 26 años. Llega hasta el sitio, él primero efectúa los disparos, pero terminan respondiendo los otros y allí lo acribillan, comisario. Y justo anda haciendo la triangulación del lugar, la posición donde quedó el cuerpo, donde quedó la motocicleta, podemos definir que eso pasó. Bueno, ¿y cómo están los otros, comisario? Los otros ya bajo custodia, teniendo en cuenta que hay un homicidio por medio, ellos estaban en el lugar, eso ya tenemos testigos. Sí. Son heridas en el brazo, en las piernas, o sea, muy superficial, que ya justamente la estación de la bala, el proyectil ya quedó a mano ya del perito, para colorar también, ¿verdad? Toda esa secuencia balística, como para tratar de direccionar nuestra hipótesis. Bueno, estoy viendo acá en el reporte, comisario, que la víctima fatal ya tiene antecedentes, incluso una orden de captura pendiente. Ahora, con respecto a las otras personas, a los otros jóvenes, ellos también tienen cuentas pendientes con la justicia. El que falleció tiene una orden de captura y siete antecedentes. ¿Y los otros? Los otros no. Comisario, ¿qué se sabe de ese lugar en donde estaban las personas que finalmente terminan repeliendo a tiros o asesinando a tiros? ¿Sería o funcionaría, se sospecharía que es un aguantadero o es un lugar en donde ocasionalmente estaban las potenciales víctimas de este sicario que terminaba, tío? Sí, estos dos heridos son muy cerca del lugar donde ocurrió el hecho. Siempre eran la habitualidad del lugar para guardillar, tomar. Ahora, ¿cuál sería el trasfondo, comisario, si es que por ahí ya tienen alguna hipótesis armada? Todavía no tenemos el trasfondo porque todavía no pudimos hablar con los heridos. Con los heridos porque es cuestión de que están haciendo asistidos. ¿Ellos tienen más de un impacto cada uno en los que están hospitalizados? Ese detalle no tengo, pero que tienen heridas, sí. Que no son de gravedad, también no son de gravedad. Comisario, a propósito de esta situación de Pedro Juan Caballero y desde la última vez que se producía un hecho de sicariato, de un tiempo a esta parte, es como que se ha calmado este tipo de situaciones. O sea, no nos están viniendo muchos reportes de casos de sicariatos desde Pedro Juan Caballero. Después de un mes ocurre este. Sin embargo, esta no tendría características de un sicariato aparentemente, comisario, sino más bien... Un ajuste de cuentas. Sí, un aparente ajuste de cuentas, un problema entre ellos posiblemente por la forma en cómo se dio nada más, comisario, decimos. Sí, justamente un ajuste de cuentas, dos casos tenemos casi la misma naturaleza. Sí. Que también está aclarado y ya ha aprendido y puesto a disposición de la justicia el caso desde hace 22 días. Y este caso que ahora ya están aprendidos también, que justamente los dos casos también fueron heridos y que se tuvo en cuenta en cubrir el hospital, donde se le agarró también al anterior caso y a estos dos ahora. Ahora, comisario, a propósito nuevamente de Pedro Juan Caballero, hace un mes de un tiempo a esta parte, y cambiando un poco de tema, avanzan las investigaciones, cuatro órdenes de captura vigentes contra personas que serían las sospechosas de haber asesinado o, en este caso, herido de muerte al intendente de Pedro Juan Caballero. Sí, justamente se está trabajando sobre ese caso. Están a cargo de los investigadores personales contra el crimen organizado. Sí, en la zona, no se difundió los datos, la identidad de ellos, por cuestiones de que priorizamos en la verdad de que difundir su identidad. Pero, de hecho, por algo ya tiene otra altura, porque hay elementos que le relacionan al caso. Justamente, repito otra vez, que se está trabajando. Siguen trabajando la gente especializada acá en la zona. Bueno, comisario Rubén Paredes, muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición de siempre. Gracias. Siempre lo hablo para ustedes. Hasta luego.